Atención gamers y amantes de Fortnite, es el momento de poner a prueba dos habilidades en el torneo más grande de Colombia porque desafío de Vox llegó con su segunda edición a Ball con un nuevo reto y lo mejor, podrán participar por una bolsa de 20 millones de pesos. Las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el próximo 15 de julio. Este año a través del modo creativo, el equipo de Ball Games creó un mapa inspirado en las gigantes estructuras del reality como un primer acercamiento por parte de Caracol Televisión al metaverso en donde se enfrentan los participantes. Cada Vox contiene una serie de obstáculos que fueron creados con el fin de simular las pruebas reales y los participantes deberán evitar cometer cualquier error si quieren alcanzar el mejor tiempo. En su anterior versión participaron más de 5.000 jugadores, así que no dejes pasar esta gran oportunidad porque los participantes que superen la pista en el menor tiempo posible y logren la victoria magistral siendo los jugadores más rápidos, se podrán llevar este fabuloso premio. ¿Cómo participar? Pues inscríbete gratis en www.ballgames.com. Los vídeos de versión te registras en el torneo de desafío de Vox de 2022 y dentro de Fortnite debes dirigirte al modo creativo e ingresar el código de la isla. Juega todo lo que puedas para sacar tus mejores tiempos. Únete al Discord de Vox e ingresas al canal de desafío de Vox. Allí deberás ingresar tu usuario con el que te registraste en la página y luego el canal de resultados. Importante, al jugar deberán grabar su partida en su totalidad, adicional de tiempo de prueba y subirlo a YouTube como un vídeo público. En el canal de resultados de Discord deberás enviar el tiempo registrado y el link del vídeo como prueba. Si no, el vídeo no se tomaría en cuenta. Recuerda que podrás jugar las veces que quieras y enviar los resultados que creas necesarios. ¿Cuántos amantes de Fortnite? ¿Cuántos van a registrar si van a participar? Déjamelo saber en los comentarios y no dejes pasar esta gran oportunidad. Un beso para todos y nos vemos en un próximo vídeo.